Muy buenas a todos desde HapnubisGamer, de hoy nos encontramos en un nuevo vídeo informativo del Mass Effect Andromeda salido Como digo, nueva información del juego En esta información se analizan los perfiles, los favoritos y el pelotón No os extrañéis, más adelante os explicaré que son los perfiles y los favoritos Así que vamos a ello Cuando vas subiendo de nivel en Mass Effect Andromeda, accedes a nuevas habilidades Y a más de 300 mejoras de dichas habilidades Se pueden elegir las habilidades independientemente de la clase que elijas al principio Hay tres tipos de habilidades como ya expliqué en el anterior vídeo De combate, tecnológicas y bióticas A medida que se desbloquean estas habilidades, podrás acceder a los perfiles Que hay siete Soldado, Ingeniero, Adepto, Centinela, Vanguardia, Infiltrado y Explorador En esta nueva información, ellos se centran en Adepto y en Explorador El perfil de Adepto es perfecto para centrarse en la biótica A medida que eliges habilidades bióticas, el perfil de Adepto te da bonificaciones A la duración de los poderes bióticos y a su fuerza Si eliges el perfil de Explorador, serás más versátil Cambiando habilidades de combate, bióticas y tecnológicas Se puede cambiar a cualquiera de los siete perfiles en cualquier momento En cuanto a los favoritos, otro de los puntos que recalco en el título Es su modo rápido de asignar tres habilidades y un perfil En el vídeo se enseña cómo usarlo En su favorito número uno, tiene armamento para larga distancia Usa el francotirador, que las armas se pueden cambiar en cualquier momento Y tiene las habilidades de hacerse invisible Y además lleva una torreta de asalto y unas granadas Después cambia al segundo favorito Cambia también de arma a la escopeta Como digo, eso se puede hacer en cualquier momento No tiene nada que ver con los favoritos Y de habilidades tiene la carga biótica y el rayo criogénico Por lo que este favorito es para las distancias cortas En el tercer favorito continúa con la escopeta No cambia el arma Y las habilidades que tiene son más bióticas para larga distancia Las que tiene contragolpe, que es un escudo para parar las balas Onda de choque y un lanzallamas Y por último, el favorito número cuatro Son habilidades de soldado Teniendo un cañón antiaéreo y minas trampa Y así llegamos al último punto de la información Hablando de los compañeros y del pelotón Sabiendo que son seis los compañeros que vamos a tener en este juego Cora, Lian, Drag, Pibi, Betra y Yal Teniendo cada uno tres habilidades activas y dos pasivas También cabe decir que la actriz Natalie Domir Que salió en Juego de Tronos Pondrá su voz a la doctora Lexi Teperro Unasari Sí, sé que el nombre es muy raro Pero es así Y nada chicos, hasta aquí llega la información nueva que ha salido en Mass Effect Andromeda Espero que os esté resultando útil todos los vídeos que estoy sacando informativos sobre el juego Ya que la verdad es que parece un poco lioso las habilidades y todo eso Pero yo creo que al final va a resultar muy, 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 muy sencillo de usar Así que lo dicho Si os gusta darle a like Compartirlo con todos vuestros amigos Para que los que les gusta más Efects entren de todas las noticias que hay Y suscribiros al canal si no lo estáis Nos vemos en otro vídeo Adiós